Finalmente es viernes y a esta hora de la tarde tenemos algunas alertas en el tiempo que desafortunadamente no podemos descartar. Aviso por inundación se mantendrá hasta la próxima semana y es que esperamos más lluvia en camino durante los próximos días. En algunos condados aledaños a nuestra ciudad de Corpus Christi el suelo se encuentra sobresaturado y también ha aumentado el nivel en los ríos. Y todo esto se debe a las lluvias que tuvimos en el día de ayer que en algunas zonas nos arrojaron algo más de 4 pulgadas. Sin embargo si siguiera lloviendo la situación pudiera ser crítica aquí en la zona. Estamos observando a esta hora de la tarde la presencia de algunas nubes, temperaturas en los 84 grados. Lo habíamos mencionado que no íbamos a tener temperaturas cálidas debido a la presencia de estas lluvias. Y no se ha generado tormentas a pesar de que ayer en el pronóstico habíamos dicho que en la tarde pudiéramos tener posibilidades de tormentas porque el viento ha cedido. Viento en calma que no nos trae ese flujo de humedad que es el combustible para el desarrollo de las tormentas. Actualmente contamos con buen tiempo, sol, algunas nubes y temperaturas en el rango bajo de los 80 grados. Ahora vamos a prestar atención, durante las próximas horas las temperaturas tenderán a disminuir y noten durante las 4 de la madrugada pudiéramos tener tormentas que llegarían aquí a nuestra región. Un pronóstico donde no podemos dejar de monitorear la sobresaturación de los suelos, por eso es que se han emitido esos avisos por inundaciones. En algunas zonas hemos visto tormentas en las cuales han estado ofertando más al norte de nuestra zona de cobertura. En Houston y Galvenson las tormentas se hicieron presentes en horas de la tarde y nosotros estamos disfrutando de un día con sol y algunas nubes. Ahora, ¿tendremos lluvia durante las próximas horas? Es la pregunta que usted se estará haciendo en casa. Vamos a tener muy al norte de la región a las 6 y 35 algunas tormentas aisladas que irán disipándose, o sea que van a estar disminuyendo en cuanto a su intensidad una vez que avancen a las 9 y 5 de la noche y noten cómo van a estar desapareciendo para lo que es la madrugada y en horas del amanecer. La actividad de tormentas para la mañana del sábado se va a estar concentrando en la zona del Golfo de México. Pudiéramos ver algunos aguaceros en Rockport, también al sur de Refugio y en nuestra ciudad de Corpus Christi. Aguaceros que rápidamente van a disiparse. El sábado en horas de la tarde otra tanda de tormentas pudiera sorprender la zona de Refugio, también aquí en Corpus Christi. Para los próximos días pudiéramos tener acumulados de lluvia que no van a ser muchos, eso sí, pero que pueden aportar a esa sobresaturación de los suelos. Por lo tanto estaremos al pendiente de esta situación. Afortunadamente no tenemos el riesgo de tiempo severo. Según vayan transcurriendo las próximas horas las temperaturas van a tender a disminuir. A nivel estatal las tormentas más fuertes se estarán concentrando nuevamente al sur de San Antonio y una vez que avancen hacia nuestra región van a comenzar a disiparse los acumulados a través del estado. Los más significativos se van a estar concentrando en la zona de Houston. En cuanto al pronóstico, algunas lluvias, pero escasa la probabilidad de tormentas. Los más significativos se van a tener en la zona de Houston.